Inés Arroyo presenta RuidoDAS, un podcast producido por Lagan en el que escucharemos hablar a mujeres top, independientes e inspiradoras. ¿Qué tal, Paula? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, oye, primero de todo, mil gracias por compartir tu descanso aquí con nosotras en RuidoDAS, mil gracias. Te va, para nada un placer, vi un poco vuestra página y todo y la verdad que está súper bien, mi enhorabuena, y lo que pueda aportar o ayudar, encantada. No, no, es que, bueno, yo, es lo que decía antes en Instagram, muchas de las mías no lo saben, pero yo estuve entrenando desde los 5 hasta los 17 años a tenis, jugaba en el car, entrenaba en el car y todo, o sea, que para mí eso ha sido muy importante en mi vida. Y cuando, bueno, te conocía, aparte de que mis primas jugaban a tenis y son señoras tuyas, pero por la vanguardia, y dije, bueno, le tengo que hacer un podcast porque, bueno, aparte de que consideramos que cualquier mujer es inspiradora, pero es que tu historia creo que es muy guay y además yo me sentía muy identificada y digo, le tengo que conocer y hacerle un podcast y que nos cuente un poco de todo. Lo que quieras. Bueno, yo voy a presentarte para todas las oyentes que nos estén escuchando. Sí. Para quien no lo sepa es jugadora profesional de tenis, tiene 22 años, con 17 ganó el campeonato de Roland Garros de categoría junior. Actualmente estás dentro del top 100 de ranking mundial y, bueno, tiene una historia muy inspiradora de superación personal, de motivación, de, bueno, al final el tenis, aparte de ser un precioso deporte, porque para mí es precioso, es un deporte que es 80% mental y, bueno, todo lo que hay detrás hay mucha superación y a mí, pues eso, me apetecía muchísimo porque, bueno, yo entrené mucho y muy duro, con los 17 años colgué la raqueta porque es verdad que me costó mucho decidir entre mi vida personal y mi vida del tenis, pero me ha enseñado tanto, o sea, yo lo he vivido en mi familia, tengo un hermano mayor que sigue jugando, mi padre desde pequeño siempre ha querido que jugáramos, tenía un poco de presión por parte de mi padre ahí también y esto lo he vivido mucho, he ido a campeonatos de España, a campeonatos por España y me acuerdo que me saltaba muchas vacaciones, muchas semanas santas cuando mis amigas salían y yo no podía salir y que te gustaba mucho pero que a la vez también pues decías, wow, no sé hacia dónde voy, voy a triunfar, ¿no? Y es verdad que sí que decidí en el momento en el que tenía que estudiar más, dije que no, que quería seguir estudiando y para mí luego se convirtió en un hobby, pero hubo años que, pues eso, de tours por toda España todos los veranos, sin veranos y muy guay, pero que a la vez era como tenías que decidir, entonces creo que tu historia es muy interesante para que todas aquellas que sepan y que, bueno, y que además estén dentro de un deporte, sepan lo duro que es y lo mental que es, así que bueno, cuéntame un poco cómo empezaste esto a jugar, por qué el tenis... A ver, yo empecé a jugar por casualidad, porque yo nací en Estados Unidos, mis padres estaban en el mundo de la moda, totalmente, o sea, no había ningún deportista en la familia y fue el típico campus de verano que me apuntaron y una de las actividades era el tenis y conecté como muy rápido con ese deporte, como que me gustó muchísimo, veía cosas diferentes que quizá con otro deporte y aparte se me daba, por lo pequeña que acababa de empezar, se me daba más o menos bien y como que fue como un poco flechazo, dije, no, yo quiero jugar a este deporte y me entró como una obsesión hacia ese deporte, como que quería dedicarme a eso y todo lo demás pasó a una segunda prioridad, pero sí que lo que decías tú, te entiendo perfectamente porque tienes que sacrificar mucho, tienes que pagar un precio muy alto porque al final el tenis son 24 horas al día y yo, por ejemplo, hoy me he despertado a las 6 de la mañana, he empezado a entrenar a las 8 y ahora son las 6 y aún no he terminado mi día, entonces es así, es un deporte que tienes que estar todo el día concentrado y tienes muy poco vida personal, entonces yo reconozco que hubo un tiempo que lo llevaba un poco mal porque al final eres una adolescente, quieres estar con tus amigas, no sabes si esto te va a compensar o no, pero al final pues yo decidí, dije, bueno, me arriesgo a esto, también es un deporte que me gustaba mucho y decidí pues la vida personal apartarla un poco y pensar, bueno, es una carrera que quizás es corta, que con 30 años la acabas y luego la vida personal que no tendré hasta esa edad, pues ya luego lo recuperaré ahí, sabes, pero sí que es muy sacrificado en ese aspecto, creo que es un deporte que es de lo que más, porque aparte de los entrenos es los viajes, yo de 52 semanas que tiene un año, quizás te viajo 40, es una locura, entonces me paso 9 meses fuera y por eso es muy sacrificado. Es un deporte muy, aparte que es individual, es muy solitario, o sea, cuando viajas, estás sola con tu mente, que además muchas veces te lleva unas malas pasadas, muchas malas pasadas, lo trasladas a la pista, ¿no? Claro, porque aparte de que estás solo contigo misma, es la edad en que lo pasas, no eres maduro, no estás preparado para vivir, viajar a un país a otro, culturas diferentes, la presión, la competición, todo esto y luego lo vives contigo misma y eso es muy complicado con edades, con 17, 18, 19 años que te estás formando y estás como saliendo del huevo y eso es muy difícil de gestionar, yo creo que en cualquier deporte, pero este más y cuando, más porque creo que viajas mucho y también te tienes que, al final la familia no la ves, eso es complicado también, porque si tienes mucho, mucho, un enlace emocional con la familia separarte de ello es difícil, tienes que ser muy fuerte. No, yo me acuerdo una Semana Santa, pues no sé, debía tener 13 años que fui a Alicante, al campeonato de España y bueno, yo, toda mi familia, estaban unidos todos en donde veraneábamos y yo estaba llorando en la habitación porque quería también estar con ellos, pero a la vez quería jugar y tenía ahí unos sentimientos encontrados. Un dilema mental, es complicadísimo. Y bueno, es eso, que yo creo que el tenis te hace vivir cosas que con tu edad no estás preparada y que yo es a un nivel mucho más inferior de lo que es lo tuyo. Pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma sensación. Yo, por ejemplo, había momentos que cuando estaba a un nivel quizá inferior, pensaba, bueno, cuando sea profesional, si algún día llego, pues voy a estar mejor o si me pasará. Sigue siendo igual, o sea, sigues teniendo esa sensación. Lo que pasa es que con el tiempo lo aprendes a llevar, pero es algo difícil, es un reto muy duro. Pero también es un reto chulo. Totalmente, o sea, yo creo que para ubicar un poco a quienes estén escuchando, creo que a ti hubo un punto decisivo, bueno, cuando ganaste Roland Garros, el primer gran slam, ¿no? Ahí es cuando tú, tu vida y Paula cambia y te creas unos, bueno, pues unas metas que necesitas conseguir y, bueno, se te desmonoran un poco tú, ¿no? Total, sí. Yo con 17 años, pues ese año me fue muy bien. Es como que era mi primer año que empezaba, pues, a jugar el circuito profesional. Que, bueno, estaba con IMG, que es una empresa muy grande, donde me dieron invitaciones para jugar el Masters de Miami, que es uno de los torneos más importantes del mundo. Luego fue Madrid, luego Roland Garros. Y como que me fue todo muy rápido y lo hice muy bien. Por eso la primera vez que competí, era muy joven. Entonces se crearon unas expectativas en mí muy grandes. Yo me acuerdo de acabar el año y leer, o sea, muchas expectativas, la prensa, leer en la prensa la próxima Sharapova, que al final es mi ídolo desde pequeña. Que me comparen con una persona así, pues, impacta. Y luego sentía que todo el mundo me seguía mucho y tenía como la sensación de que no podía perder ningún partido. Que tenía que ser, bueno, que esto es un dilema que ya es fuera del tenis, demostrar que era un robot, que era perfecta, que no había que perder, que todo estaba bien. Y creo que eso es muy complicado, porque en esta sociedad nos marcan mucho eso. Y hace mucho daño. Y más, bueno, yo no estaba preparada para llevar todas esas expectativas, esa presión, no la sabía gestionar. Entonces yo pasé, los dos años siguientes, pues lo pasé muy mal, tenía ataques de ansiedad, veía que no cumplía esas expectativas y llegué a pasar una depresión por todas esas emociones que tuve que vivir, todo eso que tuve que aguantar, que es lo que decíamos antes, que lo aguantas al final solo, en una pista. Y claro, llevar todo esto, pues, obviamente, pues, algo me tenía que pasar y, bueno, en mi caso pasó, pues, que pasé por una depresión y tuve que tocar fondo para luego recuperar y ver y ahora ser la persona que soy ahora. Pero he pasado por esos momentos que son muy complicados siendo tan joven. O sea, hubo un momento en el que el personaje se había comido mucho a la persona y como que tú tenías tanto, bueno, te habían creado tantas expectativas y tenías tú unos, al final pensabas más en el resultado o en el ganar que en el proceso, ¿no? Supongo que eso es muy difícil. Yo también me pasaba, ya tengo ya niveles muy, 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 muy inferiores. Pero es lo mismo. Muy competitiva y el perder, o sea, era una frustración, era demostrar y supongo que para ti, claro, era como ahora estoy en el foco de todo el mundo, no puedo... Y no estoy cumpliendo. No estoy cumpliendo lo que la gente me había, la burbuja que se había creado en mí no la estaba cumpliendo y al final eres tan joven, no estás preparado para llevar todas estas frustraciones y el no cumplir expectativas que al final tú misma te autodestruyes. Y es un poco lo que me pasaba a mí. Yo no era suficientemente fuerte para aguantar, sujetar todo eso, ese entorno. Es que al final, bueno, yo soy muy fan y seguramente tú también te lo habrás leído, pero las memorias de Andrea Gassi en Open cuando habla de todo lo que... de cómo llega a odiar el tenis, porque es que empieza diciendo que odiaba el tenis y es que, o sea, llega un punto que... Que puede pasar. Puede pasar, que muchos deportes pueden decirlo, pero en el tenis... Pero hay una diferencia para mí en el tenis que, bueno, tú lo vas a entender perfectamente, que en el tenis todas las semanas que juegas pierdes, aunque sea en una final. No puedes ganar todos los torneos, no existe. Es que ni el mejor de la historia gana todos los torneos cada semana. Entonces, llega un día a la semana que te frustras, que estás triste porque no has cumplido, no has ganado ese día. Entonces, eso es como... Tienes que asimilar que un día a la semana vas a estar mal mínimo ya en el tenis. Es como una tortura en eso emocional y mental muy difícil. No son como otros deportes que compiten una vez cada cuatro meses o que pueden empatar. Es muy diferente en ese aspecto. Y es cada... Al final, es pensar no tanto en el resultado, sino en el proceso de cómo mejoras en cada torneo, pasando más rondas, llegando más lejos y eso. Pero cuando eres tan joven... No, no eres capaz. No eres capaz de ver todo eso. No, porque tienes otras ideas. Si eres más joven, solo ves el ganar, el ganar. No ves un proceso. Es muy difícil ver un proceso tan... Siendo un adolescente. Al final ves lo más básico. Pero sí que ahora yo con el tiempo y también me he pegado muchas hostias. Al final yo creo que también aprendemos a base de... Así, aunque esté mal dicho o esté mal. Pero yo opino mucho que hay que aprender mucho con las propias experiencias. De caerte, de volverte a levantar. Y ahora yo con el tiempo, pues a veces... Yo he llegado al año pasado a aprender de una derrota. A decir, a estar después de una derrota, a la hora después de estar analizándola. Y que no ha pasado nada. O sea, al menos ya no torturarte de esa manera. Para ti ha sido alguien muy importante tu entrenador, ¿no? Quien te pilló en el momento más bajón. Creo que un entrenador o entrenadora en el tenis es fundamental quien sea y quien esté a tu lado. Porque te guía por los caminos que sea. Yo me acuerdo que... Tuve entrenadores muy buenos y luego tuve una entrenadora muy machacona. Muy machacona. Que yo llegaba llorando a casa y decía, no quiero volver a jugar. Porque es que... O me ha dicho que no corro bien. Que no llego bien a las bolas. Que me pesa el culo. Que... Bueno, cosas muy heavys. Que cuando eres pequeña no... Asimilar todo eso te hace crecer mucho. Y yo por eso digo que a mí mucha estabilidad emocional y mental. Luego en mi trabajo me ha ayudado muchísimo el tenis. Y además yo me comparaba mucho con mi hermano. Mi hermano es una persona que además en la pista tira la raqueta, tal cual. Yo era como mucho más disciplinada. Y mi padre siempre era como... Le decía a mi hermano, tienes que ser como Inés, disciplinada, tal. Era muy mental. Yo por dentro me estaba muriendo. Pero las ansias eso lo tenías que controlar. Entonces creo que es guay en tu historia como tu entrenador te ha ayudado, ¿no? Cuéntame. Sí, la verdad que él es una persona que me conoce muchísimo. Me conoce hace muchos años. Y es una persona que mentalmente y emocionalmente se empatiza mucho. Yo creo que eso es muy importante para cualquier persona, pero más para nuestro caso en tenistas. Porque es lo que me decía esto ahora. Tener una entrenadora que te diga muchas cosas negativas a veces te puede ayudar en un cierto momento para quizá picarte o retarte. Pero no suele ayudar a recibir todo eso en la cabeza. Porque al final te queda. En esas edades eso queda. Entonces es una persona que calcula todo mucho en el momento. Entiende mucho a la mujer. Y creo que eso es importante porque es un deporte muy emocional. Donde, bueno, en nuestro caso, yo también creo que en el masculino también es especial. Pero en el femenino creo que hay que entender mucho los días que quizá podemos tener. Los cambios de estado. Hay muchas cosas que nos pueden perjudicar y que entran en las partes emocionales que son complicadas para llevar. Y más en un deporte que es tan solitario. Que estás tanto contigo misma. Entonces tener esa balanza, ese apoyo, a mí me daba mucha tranquilidad. Saber que yo podía estar mal un día y que tenía una persona que me entendía en cualquier cosa. Y eso al final parece una tontería, pero eso te ayuda a ser un mejor tenista. Bueno, obviamente una mejor persona. Pero a mí en mi caso es el mejor tenista. Sí, sí, sí. Y esa es la balanza que a mí me ha dado mi entrenador. La tranquilidad esa. Aparte de ser muy buen entrenador técnicamente, tácticamente, que eso ya entramos en cosas del tenis. A mí lo que más me ha aportado es mentalmente de yo estar en una depresión. Es decir, a poder hablar con él. Me acuerdo al principio de entrenar con él que yo venía de estar en una depresión. Que me decía, hoy no vamos a entrenar. Hoy vamos a tomar un café y hablar de tus miedos, de tus inseguridades, de cómo ves el futuro, de todo lo que te ha pasado. Y al final has sido como medio un psicólogo, pero siendo también un mejor amigo o un padre. Yo creo que al final un entrenador también tiene que tener esa parte y más en el deporte femenino. Porque lo necesitamos. Es así, lo necesitamos porque necesitamos desahogarnos, hablar y contarnos otras cosas porque todas tenemos nuestra parte de inseguridad, nuestra parte de confianza. Tenemos muchas emociones revueltas que si no las expresas te quedan dentro y te pierdes un poco. Y ahora es lo que decías, que antes también comentabas que ya no es solo en el tenis, sino que tenemos exigencias en muchos aspectos. ¿Cómo debe ser? A ver, porque yo cuando entrenaba en el mundo del tenis, o sea, en redes sociales no existía. No, claro, estoy hablando de hace 10 años. Claro, ahora estás en un punto que además también, ya no es solo la prensa, sino en redes sociales, también hay una presión, supongo que los fans tienen más acceso a ti. Es un punto en el que también tienes que equilibrar esa parte de estar expuesta y cómo gestionarlo, ¿no? Sí, totalmente. A mí en su momento me afectó muchísimo cuando pasó todo el boom mío, donde salí todo en mi nombre, me di a conocer el mundo, me afectó mucho porque no sabía cómo llevar eso. Recibía muchos mensajes, algunos malos también de cuando perdió un partido. Recibía muchas interferencias desde fuera, desde el móvil, desde un aparato. Entonces, era en el mundo que para mí, yo siempre he dicho que las redes sociales es el mundo irreal, donde el que tenemos, entonces recibía mucho, de ahí lo llevaba muy mal. Con el tiempo lo he aprendido a gestionar, aún hay días que me cuestan. Obviamente no he venido de estar a un cero, a un cien en un cierto tiempo. Obviamente tengo que seguir mejorando, pero me cuesta de llevar a veces porque no es fácil, porque en las redes sociales siempre se ha dado a entender de que tienes que estar bien. O yo como tenista, de que los tenistas ganan partidos, pero entrenan y son robots, los deportistas normalmente. Y es complicado de llevar todo eso porque para mí es un mundo que es muy bueno porque puedes comunicarte, la gente puede conocerte un poco más, como eres, pero también es un mundo delicado porque te puedes recibir comentarios que pueden fastidiarte, fastidiarte. Entonces, es una balanza complicada. Y yo, desde este año, decidí que las redes sociales, yo interfiero, pero prefiero que alguien me las controle un profesional y yo a menos interferir cuando se necesiten cosas puntuales, pero tenerlo un poco desconectado porque creo que estamos demasiado conectados ahí y poco conectados con nosotros y con nuestra gente. Y desde que hago eso, la verdad que soy mejor, soy mejor persona. Total, ¿no? De que lo has podido como dividir y pasarlo a segundo plano. Yo creo que en todo en la vida es un equilibrio porque en su momento yo era demasiado, dependía un poco de eso. Yo creo que nos ha pasado a mucha gente de depender de a ver cuántos likes tiene esta foto. Ah, pues si esta foto tiene estos likes es que estoy bien, es que me han visto guapa o porque me han visto, porque he ganado un partido. Y claro, al final dependes un poco a veces de esos inconscientemente. Y creo que eso sí que es lo peor que te puede pasar, depender de gente externa que no te conoce. Y inconscientemente yo creo que eso nos ha pasado a todas. No, no, y es que es lo que pensaba, ¿no? Antes decía Jolín, si ya en su momento, cuando se triunfaba en el tenis hace años, ya tenías la presión de los medios, ahora ya comenzaron, o sea, me parece ya tener un poco de presión y tener que vivir con eso y saberlo gestionar de aún mucho más fuerte. Y por eso creo que realmente los profesionales tenéis a unas personas que se ayudan a gestionar eso porque yo creo que... Creo que sirve de ayuda, pero ya no en mi mundo. Yo creo que en cualquier persona, tú también te debes encontrar con lo mismo al final. Y estamos en diferentes ámbitos y es como, tú tienes que estar en una foto siempre perfecta o feliz y quizás no, ¿por qué? No, no, totalmente. Entonces yo creo que eso a veces hace daño a la sociedad, pero también creo que es una fuente que ha ayudado muchísimo y que al final las tecnologías también ayudan a comunicarse. Hay mucha gente que te conoce gracias a eso. También hay que valorarlo. Sí, total, y que al final te acerca más y es un punto de acercarte más a un ídolo, ¿no? Yo creo que todas, para las que seas su ídolo, es acercarte, o sea, y eso es... Claro, es ver cómo es tu día a día. Eso es bonito. Cuando seguía un tenista en sus años, yo no podía seguir a ningún... No tenías cómo se acercanía. Ahora es un gusto poder mirar en Instagram. Es mi ídola y la tengo tan cerca y puedo saber tanto de ella, ¿no? Eso es lo bueno, esa es la parte buena. ¿Y en qué punto en el que tú, cuando empiezas a remontar después de Roland Garros, te pones objetivos, ¿no? Decides... Bueno, te está ayudando tu entrenador y tenías que en esos años, ¿no? Pasan un par de años hasta que pasas a ser dentro del ranking mundial top 100, ¿no? Y es un constante trabajo. Ahí estuve leyendo que decías que todavía había días que seguías llorando, que te costaba... Cuando es decir, vale, se me ha acabado ya, creo que empiezo a ser feliz otra vez jugando a lo que más me apasiona. Claro, yo pasé dos años muy malos, que dentro de esos dos años pasé muchos ataques de ansiedad, estaba muy perdida, iba muy perdida. También cuando quizá hay gente que se siente un poco identificada, cuando las cosas no te van bien, hay dos caminos. Y yo, obviamente, cogí el malo, que es a veces que te rebelas contra el mundo. Dices, aquí estoy yo, me va todo mal, pues ya que voy mal, me rebelo. Y es un poco el camino que cogí yo, que era el equivocado, que era el de no escuchar, el de quizá poca humildad, era muy joven, me pensaba que lo que me estaban diciendo no tenían razón. Bueno, creo que todos la edad esa la hemos pasado. Entonces se me mezcló mucho todas esas cosas en esos dos años. Y yo a partir de ahí, como que hice un punto de inflexión, toqué fondo, lo pasé de lo peor, de los peores días, y dije, bueno, aquí ahora me tengo que hacer un cambio. Y el primer cambio que me tocaba hacer era conmigo misma, escucharme, sabía que iba muy perdida, y de, obviamente, pues hacer un cambio y encontré a mi entrenador y empezar desde cero. Y así es como empecé yo a mi pequeño cambio y a llegar a donde estoy ahora. Pero fue un proceso también largo. Yo me acuerdo que empezaba con mi entrenador de ahora y lo trabajábamos muchísimo. Quizá llevábamos ocho meses trabajándolo, pero aún así había días que tenía muchos bajones porque de llevar dos años mal, no puedo esperar que a los ocho meses esté perfecta. Entonces sí que tenía idas y vueltas, pero generalmente ya me estaba viendo más estable emocionalmente. Y la verdad, yo creo que empiezo ya a disfrutar disfrutar que en el tenis, lo diré en una frase, es disfrutar sufriendo, disfrutar compitiendo, disfrutar de estar en un torneo, disfrutar de que sea un partido duro, disfrutar de todo en general, de este deporte. Yo creo que empiezo el verano pasado, después de estar trabajando con mi entrenador de casi un año. Es decir, ahora creo que lo disfruto, que se me han quitado todos los miedos, esas dudas, y ahí es donde yo empiezo, bueno, es donde hago el salto al top 100, que coincide todo un poco, pero al final coincide, pero tampoco es tanto coincidencia, porque cuando estás bien fuera, personalmente, creo que luego se ve también profesionalmente. Eso también creo que no en el tenis, en todos los ámbitos. Como que brillas más, tienes más energía, lo que a veces dices, oh, qué suerte tengo. Se busca, todo eso se busca. Y es un poco lo que me pasó. Se trabaja al final, la suerte y todo eso. Y es verdad que el tenis y cualquier deporte, pero yo creo que el tenis y algo que decías antes, de que es que es un deporte como que cada semana puedes perder, o puedes perder, no pierdes en algún momento, tienes que ser hormiguita y mentalmente trabajarlo mucho para que luego también lo de fuera no te afecte tanto. Yo me acuerdo que es que a la que un día me enfadaba con mi padre o algo. Ya no te salían las cosas. Ese partido perdías seguro, porque no sabía, no era capaz. O sea, aunque decía, no puede ser. Si es peor que yo, la he ganado en otros partidos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me esté metiendo ahora un gol 6-0 el primer set? Y te decías, no puede ser. Te volaba. Porque tu mente no estaba. Y se ve tanto. Y por eso, cuando has empezado la entrevista, decías, es que es un 80% mental. Y en estos ejemplos es donde se ve. Porque quizás en otro deporte que dura dos minutos, dices, bueno, lo disimulo un poco. O en otro, dices, bueno, empato y es de equipo y medio lo disimulo. O este día no juego y te sustituyen. Pero el tenis es todo tú. Depende todo de cómo estés, de cómo controles ese momento, si estás triste, si has discutido diez minutos antes. Entonces, todo influye. No, total. Y luego, cuando tú me estabas contando en plan que en el punto en el que estabas cuando ya decides, bueno, es que no sé si tengo que colgar la raqueta, si no, ¿no? Porque llega un momento de eso. Dices, no, realmente es mi pasión, realmente quiero seguir con ello y voy a trabajar en ello. Pero es un constante trabajo, o sea, es lo que dices tú, no se pasa de un día para otro a estar bien y se tiene que luchar mucho en el tenis. Es un tenis, ahí es un deporte que disfrutas luchando y sufriendo, que es lo que dices tú. Eso es. Es el sufrimiento que te motiva y es aún más bañero. Y yo creo que luego se traslada mucho a toda tu vida personal también y tu vida profesional y cómo ves el tenis. A mí, realmente, personalmente, siempre digo que a mí me dio una estabilidad mental muy grande y me ayudó a... Soy una persona con mucho carácter y pues en la pista me veías y decía, con todo el carácter que tienes, tú me acuerdo decía mi padre, con todo el carácter que tienes y en la pista siempre está tranquila, temperamento y era algo que lo había aprendido en la pista. Luego mi hermano escuchará esto y me matará, pero yo veía a mi hermano en la semana anterior en un campeonato tirar la raqueta y decir todas las cosas de la vida y yo decía, yo no puedo hacer eso. O sea, es bueno el tiempo haciendo genial, pero lo pierde todo con las formas como lo trasladas. Entonces, yo creo que eso, tanto a él, él también me lo dice siempre, le ha ayudado mucho a canalizar mucho la ansiedad, la rabia, la rabia y tragártelo mucho. Luego también me gustaría saber, o sea, porque por ejemplo tus padres has dicho que se dedicaban a la moda, o sea, el tenis no tenía ningún tipo de vínculo, ahora ellos siguen tu carrera profesional de cerca, supongo, pero claro, de repente les aparece así el tenis. Claro. Además viviste en Nueva York, ¿no? Naciste en Nueva York, un poco... Sí, yo nací en Nueva York, mis padres eran, trabajaban en el mundo de la moda, eran modelos ellos, nada que ver con el deporte. Y claro, esa es la parte un poco mala, que como ellos iban un poco perdidos, ellos tampoco sabían cómo gestionar todo esto que me pasó de repente. Ellos al final no conocían este mundo. Claro, al final si tienes unos padres que quizá sepan un poco de deporte te puedan ayudar y aún así es muy difícil. Y claro, al final ellos siempre me han apoyado, pero darme consejos o ayudarme de esa manera de decir, vale, toma esta decisión o ve por ahí, a ellos les costaba mucho también porque no estaban acostumbrados a tener una chica deportista en la familia, era la única y la primera. Entonces, claro, les faltaba experiencia. En todo esto y ahora supongo que tú vives tu vida profesional del tenis, pero yo creo que al final la familia y que estén detrás y el apoyo ya no solo de tu familia, tu equipo se convierte en tu familia y toda esa parte mental, todo el coaching que hay detrás de cada partido, de analizar cada situación es vital. Y sabiendo un poco porque ahora tienes 20 años, aparte del tenis ¿has visto durante estos años que se te haya creado alguna inquietud en algo más aparte del tenis o querer decir oye, yo soy tenista profesional pero quiero meterme en esto yo soy muy inquieta entonces a veces lo que me cuesta es tener una idea clara porque un día me despierto y digo mira hoy me voy a dedicar a la moda el día siguiente digo bueno ahora voy a estudiar económicas estoy un poco que no sé mucho lo que quiero hacer para un futuro pero lo que sí que tengo claro es que me gustaría mucho hacer algo para ayudar a la gente joven que tengan problemas un poco de lo que he pasado un poco yo eso sí que me gustaría mucho poder explicar mi propia experiencia poder ayudar a niñas que tienen 13 14 años que están empezando porque yo en mi momento si me hubiese pasado eso lo hubiese valorado muchísimo entonces algo encaminado por ahí me gustaría también obviamente es algo que me encanta es la moda también es algo que siempre lo he tenido en casa lo he vivido desde pequeña me gusta mucho diseñar ropa entonces también quizá también tengo un camino por ahí estoy viendo estoy intentando ver pero lo que tengo claro eso seguro que una cosa solo no lo voy a hacer porque es que siempre tengo mil cosas que me gustan y me motivan a hacer que guay que guay eso es top seguir teniendo ambiciones y seguir queriendo por claro y la cosa y mi cosa mala es que como siempre me he dedicado a una pues como que aún tengo aún más ganas de hacer cosas al siempre estar 24 horas con una cosa es muy sacrificado y a veces digo ay me gustaría quizá esto quizá lo otro o poder estudiar algo yo al final solo he estudiado hasta bachillerato y es algo que también tengo algo pendiente de que me gustaría algún máster de alguna cosa pues un poco es para salir un poco también de toda esta burbuja tan intenso del tenis este mundo tan intenso y ahora que hablas un poco de de esto en en funciona como ves el tenis en España a nivel femenino es muy diferente a nivel mundial también como has sentido porque yo me acuerdo que siempre era como no entre chicas es más fácil destacar al principio pero luego luego es como luego a nivel de visibilidad ha costado ¿no? siempre han estado dos hermanas Williams Sharaponga hubo los puntos puntuales pero a nivel de España a mí siempre era como no entiendo bueno ha estado Carla y tal pero que como dar visibilidad a más el tenis español que es a nivel mundial somos de los mejores siempre ha costado siempre ha costado mucho el tenis en España ha costado mucho destacar o que hubiera visibilidad también hay que reconocer que Rafa lo come todo al final destacar teniendo a Rafa es difícil y suerte que Rafa porque es un gran ejemplo para para que destaque y nos deje sin visibilidad pero sigue siempre ha costado mucho yo creo que hablando en general ahora en tenis femenino se está haciendo muy buen trabajo ha mejorado mucho en los últimos años ahora ya ves un partido de chicas y está al estadio lleno que eso hace diez años era impensable y ahora ha crecido muchísimo y eso está súper bien y en parte eso ha ayudado mucho a las redes sociales por ejemplo porque al final pues ven a Sharapova a Williams pero ya no solo a esas a Wozniacki a Garbine ven a muchas jugadoras y la gente pues ya la sigue más ya tiene más ganas y crecen más fans entonces gracias a eso también se ha dado más visibilidad en tenis femenino en España sigue complicado y también en edades más jóvenes creo que va a costar un poco porque se ha perdido también mucho la el tenis base quizá la ilusión la gente quiere todo muy rápido y el tenis es un deporte que no no sé es de todo menos rápido es años y años y constancia entonces está costando por las chicas jóvenes jóvenes en España pero hablando de futuro y presente sobre todo presente yo no creo ahora Carla se va a retirar Garbine creo que es un gran ejemplo es un gran líder para España para que pueda crecer y luego también están jugadoras que estoy yo Saras o Rives en el top 100 que también estamos somos jóvenes y que podemos también pues dar esa visibilidad y espero darla en el futuro yo digo que la das yo tengo una prima pequeña que juega el tenis ha seguido un poco en mi familia lo que hace yo yo siempre le cuento mi historia y le digo bueno yo es que pasé de amarlo a odiarlo a odiarlo o sea a mí el tenis y digo eh me encanta o sea como le digo a mi padre yo cambié la raqueta por los trapos la moda y es verdad y mi padre cuando me dice ostras cuando volverás a jugar y digo bueno yo la colgué pero me gustaría volver a jugar un día jugamos un día vamos a jugar un día vamos sí sí al final dicen que no se olviden creo creo que estamos cerca ahora entonces un día cuando quieras pues 100% porque me encantaría porque siempre digo o sea la cuelgas un día la raqueta pero no se te olvida o sea yo he estado 5 años he cogido la raqueta y la misma emoción la misma ilusión bueno me encanta ver el tenis o sea más el tenis es un deporte que lo hablas con gente que no tiene ni idea de tenis y les encanta verlo es un tenis es entretenido es muy entretenido y muchísima gente visualmente visualmente es algo que engancha es entretenido entonces las copas de iris bueno yo estuve en la copa de iris este noviembre y era una locura y veía a mi gas que lo vivían y decías es guay porque es un deporte no tienes que entenderlo no tienes que ser como un fanático número uno para poder disfrutar de un partido y es sí eso es la parte buena la elegancia que tiene como deporte es un gusto cuando dices no juega tenis todo sí total 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 sí es un deporte que engancha mucho y luego así por saber supongo que a nivel de de como mujer y como tú con todas las bueno la presión que has tenido en el tenis hay muchas comparaciones ¿no? hay mucho supongo que en cualquier deporte pero en el tenis a ser tan individual es como que te comparas en esta en la otra ya luego no solo a nivel de ranking sino como de muchas cosas ¿no? de hay total hay mucha claro hay mucha competencia hay mucha comparación no te voy a engañar obviamente hay muchas envidias porque es un deporte tan individual que quieres ser mejor que la otra que sí pero ya no solo en el tenis yo creo que siempre pasa esto en la vida también que miramos demasiado fuera y al final yo he aprendido con tanta comparación que ha habido en el tenis a base de años yo he aprendido que digo voy a ser la mejor versión de mí misma ¿qué más me da si la de al lado tiene una casa más grande si yo puedo tener una casa para mí? al final he aprendido a no ver tanto lo de fuera y a estar bien conmigo misma y a ser mejor yo y cada día superarme a mí y a mí y al final eso es muy fácil decir pero es muy complicado porque ves que por ejemplo en el tenis una ha ganado el torneo y tú has perdido las semifinales y a la miras un poco y decir qué envidia o qué rabia porque yo también quería esa copa pero con el tiempo al menos yo en esa parte estoy muy contenta porque he aprendido a mirar mucho más a mí misma y a ver si veo a otra persona quizá mejor en cualquier otro aspecto pues decirlo creo que eso está súper bien y decir qué chica qué bien juega o qué bien le queda este vestido por ejemplo y eso me ha ayudado mucho sí, sí es que no es solo a nivel de juego o sea luego también entra un punto de todo en las mujeres de cómo le sientas eso y nuestro problema principal en mi opinión de que somos así es de que nosotras somos inseguras porque nos cuesta tenemos muchas inseguridades y tenemos que ver a veces al lado que no se vea tan bien para nosotras sentirnos bien y eso es un gran error porque al final si tú te sientes bien contigo misma lo del lado no lo miras no, no total bueno yo me acuerdo yo ya empezaba ya ahí con el tema de la moda que si de repente tenía bueno obviamente para las semis y final tenía que llevar mi mejor outfit si no tenía la faldita y el top bueno es que en ese momento yo iba hasta con vestidos de polo es que estoy hablando de hace 10 años claro era como si no tenía ya veía ya no estaba cómoda ya no me sentía claro a mí me ha llegado a pasar lo mismo a mí me ha llegado a pasar lo mismo de decir si no llevo por ejemplo jugando el conjunto como a mí me gustaría o bien o si la marca con la que estoy no me lo manda como a mí me gusta me siento incómoda digo pero si a esos puntos de decir no sé me veo un poco demasiado demasiado corto me aprieta demasiado entonces si tenemos mucho esto en la cabeza total ¿tienes tics? ¿tienes algún tic en la pista? creo que no la verdad que no no soy de tener tics tengo manías eso sí de manías de jugar con la misma bola que he ganado o de por ejemplo si gano un partido y me he duchado en una ducha en la misma ducha toda la semana manías así sí que tengo o de comer lo mismo toda la semana son manías un poco pero yo creo que con el tenis estás tan ahí metido es tan mental que te crees esta película a veces dices pero Paula que no pasa nada porque comas y has comido pollo pescado hoy no 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 sigue todo igual que por si acaso porque luego asociabas la pérdida o que ganas en plan de si esto lo hubiera hecho diferente no hubiera no hubiera sido así es un deporte donde hay bastantes tips y manías y rituales muchos deportistas con muchos rituales yo me acuerdo que yo jugaba sobre todo en tierra batida y siempre antes de sacar siempre aunque no tuviera ni una arena pegada a la zapatilla tenía que darle a la suela siempre con la suela con la con el marco y era manía siempre antes antes de sacar y cuando hablas con gente que no entiende de tenis y te dicen no entiendo por qué Nadal hace eso de sacarse claro es que eso si no lo has vivido es difícil pero Nadal si no hace todo el ritual todo el tique ese no puede sacar es que estamos así es así es súper es súper hay muchas cosas es tan mental que si no haces el de esto si no deja la botella perfecto para él es como que le descuadra exacto es concentración máxima y a veces yo pienso y pienso en ti digo profesionalmente cuando estáis ahí porque cuando estás en una final y hay tanto público a mí había un momento que cuando me venían cinco a ver me motivaba aún más ¿no? pero como que cuando tienes un estadio a rebosar debe imponer y la primera vez que lo hiciste impacta es flipar ¿no? impacta la verdad que impacta pero también soy un poco como tú a mí cuando cuanta más gente hay me gusta más me motivo mucho más es como que sale algo de mí que tampoco es explicarlo pero digo guau voy a demostrar un poco me motivo más que no si me ponen a jugar en la pista 22 escondidas ¿sabes? a mí a mí era cuando me daban mal la pista yo me acuerdo que le decía a mi padre yo me enfadaba que palo me han puesto la última sí veías que más gente y era como no entiendo y son cosas que también tenía compañeras que no querían que nadie le fuera a ver si acabas no me vengas a ver no quiero que me veas tal y al revés yo era como yo creo que ahí también luego se traduce mucho en tu personalidad y cuando eres más o como más esto es cuando realmente dices bueno quiero que me vean quiero que sepan quién soy y esto hace mucho en el tenis se ve mucho se ve muchísimo eso por último para no robarte mucho tiempo porque no te preocupes para nada está entre entreno y entreno ahora mismo ¿hay algún partido que recuerdes que digas bueno dime dos uno que digas este fue muy duro en plan de incluso de estar muy mal y otro de decir bueno esto fue la pera o sea lo mejor a ver obviamente la final de Roland Garros es muy es muy típico claro que lo recuerde y que fue la pera pero también tengo que decir el año pasado jugué contra Alison Ries que estaba top 20 del mundo y en hierba que venía de ganar dos torneos Huita y me tocó contra ella y la verdad que hicimos un partidazo de tres horas y media y acabé ganando y ese ese lo recuerdo como un partido muy muy bueno porque fue muy muy buen nivel de las dos y podía haber ganado cualquiera y fue muy intenso y muy duro y ese la verdad que es de los mejores partidos que he jugado en mi carrera y luego partidos duros he tenido muchos pero así que me hayan dolido especialmente a ver depende un poco de la situación pero a mí por ejemplo el año pasado hice mis primeras semifinales de Huita profesional así de torneos grandes y perdí contra Kiki Bertens que está top 10 y ese partido me dolió especialmente no porque perdiera con ella porque es lo normal sino porque me veía tan cerca de una final de poder jugar mi primera final de Huita que es una final súper importante que nunca he llegado a una que al final eso también me dolió bastante pero en otra parte es lo que decía de esos partidos al menos el año pasado pues intentaba tomármelos mejor y aprender de ellos y vencer al miedo ese de perder de que el éxito no solo se mide en un resultado sino en un proceso yo creo que el tenis es el mayor ejemplo de hormiguita de ir yendo y haciendo y construir y tener mucha paciencia mucha paciencia para que lleguen los resultados y no mirar a resultados sino disfrutar del camino totalmente oye Pablo ya por último si tuvieras que dar algún consejo alguna chica que nos esté escuchando o alguien que esté dentro del mundo del deporte y pueda pasar por momentos como los que has pasado tú que les dirías yo sobre todo es lo que decía ahora que intenten disfrutar del camino porque al final si algún día llegan arriba de lo que más se van a arrepentir y yo en mi caso cuando he llegado a ser tu opción de lo que más me arrepiento es de no haber disfrutado en las edades tempranas que era cuando me tocaba disfrutar ahora al final el tenis quizá o el deporte en sí pero en mi caso el tenis ha pasado yo también a ser un trabajo aparte de disfrutar pero en edades tempranas es solo disfrutar y aprender cada día intentar ser un poco mejor que ayer yo al final yo es lo más importante y lo que más se me ha quedado de este tiempo de ojalá hubiese disfrutado más y me hubiese centrado más en el camino y en aprender en ser mejor persona y quizá no haber perdido tanto el tiempo en si ganar si perder si ver de al lado quizá un poco eso yo si tuviera que dar un consejo de como tenista oye pues nada Paula con esto nos quedamos bueno espero que que juguemos algún día que me dé cuando quieras para volver a coger la raqueta que es algo que de verdad que me hace mucha ilusión o sea yo este este podcast lo he pillado con muchas ganas y con mucha ilusión porque además no sabe que yo había jugado a tenis entonces es también contar una parte mía que muchas muchas fliparán yo creo pero pero le debo mucho al tenis le debo mucho a esos años unos años que además también me unieron y me unieron aún más a mi padre que era mi persona claro o sea a saco iba conmigo pero la verdad que me enseñó muchísimo y nada que disfruta un montón y que eres una historia de superación de motivación que para ser tan joven tienes la cabeza muy amueblada y yo sé que eso lo hace mucho el tenis y con lo exitosa que eres es un gusto hablar contigo y saber que que tocas de pies en el suelo y es muy importante en el deporte muy importante y nada te deseo toda la suerte del mundo sé que que te vas a comer en el mundo y que vas a ganar muchos más y que te estaremos viendo en muchos más bueno periódicos en muchos más partidos y nada espero conocerte pronto en persona mil gracias muchísimas gracias la verdad que yo no estoy acostumbrada a hacer cosas así de charlas diferentes y la verdad que me ha encantado y eres un encanto y así que pronto iremos a jugar juntas genial oye un besazo enorme que vaya muy bien un beso un beso un beso un beso un beso